The Weird ¿Por qué piensan mal de mí, si yo nunca he hecho nada malo, nunca he trolleado? Nunca he trolleado en mi vida yo ¿Se puede apagar directo con mod? ¿Para qué Andy? ¿Para qué? Sería God Hola, ¿me das bot? ¿Que no? Ae a cero humedad No, igual cero humildad si lo hago ¿Qué dice? A de Argia dice, ¿por qué la banearía? ¿Qué? No, ilegal es eso Oye, ¿qué? Ah, suspiqué Bex y el equipo Hola, ¿me das bot? ¿Bot? Un Name TV, bot, sí te puedo dar, eh Ya, Lucy, confirma Confirma, confirma, confirma ¿Quieres toquear? ¿En qué? ¿De qué? Confirma, confirma Para banear a Kambumbo Pero Kambumbo no es... ¡Ay, Maril, hubiera baneado Kambumbo! Viene de vez en cuando a Kambumbo Ah, voy a mid, ¿no? ¿No me va a dar? Como casi no viene a mi stream ¿No me va a dar mod? Hola, Hayler Aposté todo a que ganas Ya, voy a intentar ganar ya ¿No me va a dar mod? Voy a traer para ya ¿Moderadores no me armos? Para desbanear Ah, es para desbanear Claro, claro Ya, pero... Pero no... No banees Veo que baneas a alguien Mira, tanta desconfianza me tiene O sea, que estés en Estados Unidos Tanta desconfianza ¿Cómo me van a desconfiar de mí? Si yo soy un pan de dios Soy un moderador de varios canales A la vez, miren A ver... Lucia Wir Paul Ahora sí la hago bien, chat Apago stream Eh... En estos momentos Si gana... Si gana no... Regalo 100 subs Si no... No, si gana sí No, no, no No, no, no Apago stream en estos momentos Apago stream... Eh... No, 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 no No, no, no No, 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 no Casi la cago Te he baneado... Ah, no Avicen, ah Me avisan si me da la mente Me avisan si me da la mente Me avisan si me da la mente Sí, no Si no... Tengo me la Partners Regalo 100 subs Ajajajajaja Listo, 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 ya, está, ya, 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 ya... Quiero verificar Hijo del gegeben Acá no hay vacío legal Acá no hay vacío legal Ya, te baneo acá también, Rondi ¿Qué fue lo que...? Apago stream ahorita Si no, apago regalos Regalos 100 Él va a regalar, él hizo la encuesta ¿Qué voy a pagar recién? Mi tercer arranque de recién Tengo que jugar de top de jungla ¿Qué voy? ¿Qué voy? Esperen, me agarró, desprevenida Vas a otra vez, hazlo con movilidad Nari Este pesuñito, casi Casi, me agarras ¿No ves que...? ¿Qué es ese juego? Estoy en pleno mundial yo, jugando a mi lolcito ¡Mundial! Casi, casi te quedo cualquier tonte ¿Qué mierda? Mundial de lol, ¿qué coño? ¿Dónde se hace? Dios mío ¿En un centro de duchas para que se bañen? ¿Apestosos? No chat, pongan que no, pongan que no Pongan que no No, mentira, mentira No me hagas invocar a No me hagas invocar a Ahorita invoco a Blue Que tiene como 80.000 puntos Oh ya pues, yo voté por sí No quiero apagar, señor No quiero apagar Bueno, no importa Igual soy sub, digo moderador El moderador de todos los canales Grande Orgulloso de los cuatro meses Mi Frenton Un saludito menor que tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video